Yo creo que Jorge Lorenzo se ha quedado anclado en el 19. Se ha quedado anclado en el 19, ¿no? Bueno, aquí tenemos Viñales que ha hecho segundo, Peco Vainaria primero, Viñales segundo, cuarto grado tercero. Parecía que Viñales ya se iba a ir para atrás, pero Viñales lo ha explicado muy bien, aunque Jorge no lo ha entendido todavía. Jorge no entiende que hay media parrilla en el suelo, en el suelo han acabado 14 pilotos y creo que Mrobeli ni cuenta porque creo que ha quedado cuatro vueltas, ha salido porque el equipo se lo ha pedido, ¿no? O sea, ha acabado 13 pilotos. Binder, Sessymi Binder, hoy se ha ganado etiqueta importante, se la ha buscado, toda la condena a esas excepciones, ni mucho menos voy a defender eso, pero con toda la situación le estaba pidiendo a Viñales que ganase o se cayese. O sea, se ha pasado toda la carrera criticando a Viñales porque no metía la rueda, porque iba conservador. Digo, tío, ¿no se ha dado cuenta que su amigo, por no ser conservador, se ha caído? ¿No se ha dado cuenta de que Binder, por querer adelantar cuando no se puede, porque ahora, digo que Jorge se ha quedado en el 2019 porque no ha entendido el MotoGP actual desde el nuevo neumático. No ha entendido que se adelanta con grip y saliendo de curva. No hay esos adelantamientos que habían antes casi, ¿de acuerdo? Y hoy había carril único, había la pista sucia, no podías salirte del carril. Era muy complicado adelantar. Y encima con la gestión de neumáticos lo que no puedes hacer es criticar a un piloto como Maverick porque no mete la rueda final. Maverick ha confirmado que Jorge estaba equivocado. Peco lo ha confirmado con sus declaraciones, ¿no? Porque Peco al final ha llegado a la última curva. Tenía unas décimas de sobras, se ha acomodado y se ha acercado Maverick y cuarto aro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, tío, no es un error de Peco, no me jodas. Es que estaba controlando la carrera, tío. Al final yo creo que Jorge no puede pedirle al mismo tiempo a un piloto que sea agresivo y que se caiga por entrar en una lucha cuando hace un momento criticado, pues, a Binder por entrar en una lucha y caerse. Obviamente, él no está diciendo que Maverick tire a Peco, ni mucho menos, pero, coño, está diciendo que lo intente y si se cae, pues no pasa nada, coño. Acaban de sancionar a un tío por hacer eso, para que no se haga eso. O sea, la sanción a Binder, Jorge, es para que los pilotos no hagan lo que tú pides que está haciendo, que haga piñales, ¿vale? Es un poco eso. Entonces, yo creo que aquí Jorge Lorenzo, yo le pongo un todo mal, o sea, todo mal lo que ha dicho Jorge Lorenzo. Empezó el fin de semana diciendo que este circuito era favorable para la sonda, que yo me quedé flipado y creo que muchos también. Y ha acabado el fin de semana así, por cierto, a las redes, haciéndole hate en Twitter con la imagen, ¿no?, de cerrar bocas, ¿no?, de Jorge Lorenzo. O sea, que yo creo que aquí no pasa nada por decir esto, a pesar de que hay gente que dice que yo no puedo criticar porque no lo estoy cambiando en el mundo, ¿no? Yo al final les he dicho, digo, yo soy informador de MotoGP y Lorenzo está informando. Yo tengo un canal de YouTube y me mojo y aquí hablo de cosas y me expongo. Pues si él también, solo faltaría que yo, desde la misma posición que tiene él de informar sobre MotoGP, más humilde porque yo no estoy en su situación, no tenga derecho a contraargumentar cosas suyas. Tiene un canal de información de MotoGP. Por cierto, él tiene un canal de YouTube. Puedes ir a verlo, sus predicciones y sus aciertos. No sé si ha acertado alguna, creo que no. Pero bueno, que os ha estado bien y yo creo que no era el momento para decirle a Viñales lo que le está diciendo. Yo creo que al final lo que quería es que es que Jorge es su amigo suyo y que hubiese lío. Él quería lío allí y hasta se ha notado mucho. Hoy también hay que decir que yo creo que se ha encontrado en esta situación que al principio no quemas tanta goma y al final haces de coche escoba, ¿no? Los demás van bajando el ritmo y tú no, que eso es lo que ha pasado a Rins. Alucinante, primera onda a la Rins porque ha hecho también de coche escoba en Akagami, ha acabado desquiciado. Bueno, lo de Akagami es muy parecido a lo de Alex no está aquí en la clasificación y de Alex no quiere decir que se ha equivocado con el neumático trasero. Bueno, se ha super equivocado. Ha hecho una super cagada, cagadísima de esas, no sé cómo se dice. Pero yo creo que la última persona que hizo esto, que ha intentado hacer Alex hoy, fue Mark Márquez y le salió bien. O sea, ya tenemos a dos personas que han intentado copiar a Márquez y les ha salido mal. Ayer Joan Mir en la clasificación, cogiendo ruedas esperadamente a la Ducati y hoy Alex Spagrow cogiendo un neumático que todo el mundo decía que no se cogiese. Que eso fue, creo que fue el año pasado en Australia cuando todo el mundo le dijo a Mark que no cogiese su neumático y él lo quise coger y fue un acierto. Pues hoy hasta Michelin reclamando a los pilotos que usasen el medio y él ha usado el blando, se ha equivocado y en esto se parece mucho a Jorge Martín, a su amigo, en ser modesto. Ha dicho que tenía posibilidades de luchar por la victoria y que una oportunidad así pues le fastidia mucho desaprovecharla. Se ha visto ganador Alex Spagrow, eso es lo que ha dicho, ¿de acuerdo? E imagen de Maverick Piñales, que por cierto ayer dije que Maverick podría ser que su setup fuese el responsable de eso. Yo creo que me equivoqué ayer porque creo que no ha sido así, creo que Maverick era un tema de neumáticos. Sí que no hemos podido ver si Alex Spagrow hubiese consumido menos goma. Yo creo que por lo que ha pasado siempre en las carreras, siempre Alex ha consumido menos goma que Maverick, casi siempre. Pero en Barcelona se igualó bastante, parecía que era Maverick pero luego Alex también sufrió. Pero nos hemos quedado con las ganas de ver si la peli de Adelaide con la goma media hubiese sido más competitiva que la de Maverick, ¿de acuerdo? Pero en este caso yo aquí no estoy para nada de acuerdo con Lorenzo, ha sido una carrera muy buena de Maverick, una gestión excelente y yo creo que al final le ha cerrado la boca diciéndole que no podía más y que al final ha tirado aunque se rompan las gomas para defenderse de cuarta, cosa que ha hecho. O sea que ha sido perfecto. Si hubiese tirado antes, ha dicho, como pedía Jorge, se hubiese quedado sin neumáticos. ¿De acuerdo? Por eso creo que Jorge Martín, ese ritmo que tenía, era una bomba. Aparte de ese error, que por cierto ese error es un error sobre un error. O sea que yo creo que es doble error lo que ha hecho Martín, porque venía de un aviso. ¿A qué me refiero? Sabéis que Maverick se cayó en el de Mans porque se fue largo después de entrar una curva que se le bloqueó la rueda delante y el fallo vino de una curva anterior. Digo, vale, de acuerdo, pero coño, ¿por qué sigues inclinando igual fuera de la línea si sabes que te has colado la vuelta anterior? Levanta la moto, pierdes dos segundos o tres, pero no te caes. Y es lo que ha hecho hoy Jorge Martín, lo mismo que hizo Marc Márquez en de Mans. Le viene un error en la curva anterior, se va largo y sigue inclinado, tío. Sigue inclinado por la parte sucia y se pesa un poco lo sucio. Digo, bueno, pero tío, si está media parrilla cayéndose y tú haces un fallo, en vez de rectificarlo, sigues inclinando. Por eso digo, es doble fallo para mí lo que ha hecho Jorge. Pero bueno, hoy atacar a Viñales es ya, vamos, o sea, yo he hablado de Marc, porque lo ha hecho mal, le ha caído y encima ha criticado la moto, ¿vale? Pero es que dime tú a mí qué hay que decir hoy de Viñales. Hoy, ayer lo dije, encima me he equivocado, porque ayer lo ataqué cuando me gusta que hoy se ha demostrado que no era así. O sea que ahí no me vais a pillar, ahí no me vais a pillar. Lorenzo quería que Peco perdiera de cualquier forma. Yo se lo he notado también a Jorge esto, se lo he notado.